¡Claro caminito criollo, florido y soleado! Compañuelo borredado, vos me viste pasar Mientras los patos sabió que saben mi anhelo Como un dulce consuelo su verde saludo me hacía llegar Comenzando montes y valles donde venía mi pobre carreta Sus carreras de esperanzas las buenas le hacían al viento la pecar Cuando ya atravesaba la luna del valle de la corriente Una congoja que siente contuvo su impulso para los guantes Porque en aquel arroyito a veces sus ojos está perdida No sé que vi su casita de puro celoso me sopló el mante Un tan lechismoso que traigo en mi apero pinto heredas de amor Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color Para su labio viento y para sus ojos un claro cristal Y para su labio carganta el criollo que canta Tiene que cantar Tiene que cantar Tiene que cantar Tiene, Tiene que cantar Tiene que cantar Tiene que cantar Yo quiero que se asombre Cuando ella me nombre Al vuelve Chega